Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos Papá Noel, o sea el viejito pascuero como le decimos acá en Chile a este personaje de la Navidad se divierte con su nuevo juguete que tiene como potencia 2000CB y bueno como sabemos la marca automotriz multinacional estadounidense Ford le entregó las llaves de su vehículo más extremo precisamente a Santa Claus o sea a Papá Noel o el viejito pascuero como quieran decirle, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ahora todo el mundo espera que Santa Claus haya cumplido con su cometido este año el repartir regalos por todas las casas posibles bueno, y si lo hizo, si lo hizo, pero Ford Performance tuvo algo de culpa y eso se debe al duro entrenamiento al que ha sometido Papá Noel cada vez que quiera salir por Navidad para hacer entrega sus regalos a los más pequeños y bueno, para este año los instructores le tenían preparada una sorpresa final por haber superado cada una de las pruebas en forma de unas llaves pero no una cualquiera, sino las que liberan el potencial de toda una máquina con profusión eléctrica bastante difícil de domar y bueno, se trata de la Ford Supervan 4, es decir, la Transit totalmente eléctrica más salvaje del mundo y bueno, un vehículo que hizo su debut el año anterior en el Google Festival Speed en manos de Roman Dumas siendo el centro de atención y no es para menos porque posee cuatro motores eléctricos con lo que tiene como potencia 2000 caballos de fuerza, tiene como velocidad máxima 300 km por hora y como aceleración de 0 a 100 km por hora tiene tan solo dos segundos, de modo que Santa Claus, o sea Papá Noel, deberá tener cuidado al momento de pisar el acelerador con decisión y bueno, se espera que Vogue Gittin Juno le haya enseñado todo lo necesario y bueno, pero antes de encontrarse con esta máquina, Santa Claus se puso a las órdenes del actor y piloto NASCAR Frankie Manis, quien ejerció de sargento instructor durante su estancia en el campo de entrenamiento fue preparado por Ford Performance y bueno, para obtener su licencia de reparto navideña tuvo que superar desafíos que poseen un recorrido por el barro de estilo militar para enchufar luces navideñas en la caja de una F-150 Lightning, subir una pendiente con un saco repleto de regalos y practicar su puntería mientras derrapa a los mandos de un Mustang GT y bueno pero el desafío más complicado estaba por llegar porque Papá Noel, o sea Santa Claus tenía que competir contra Vogue Gittin Juno y eso suponía enfrentarse a un Mustang Mach-E a la todapoderosa Supervan 4 y bueno, dada la superioridad de esta furgoneta totalmente eléctrica Gittin Juno decide realizar una escapada cargada acción a la que nos faltan largas derrapadas Mercedes a los 1800 Nm que tiene como par máximo de este vehículo y bueno finalmente se incorpora a la competencia para vender a Santa Claus y bueno, sin embargo a pesar de la derrota los empleados de 4Performa le hicieron entrega de la llave del que será su nuevo trineo para las siguientes aventuras y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao